Curso de deuda en QuieroSerRico.com Un curso con seis clases en la que vemos, en la que descubrimos y aprendemos qué es exactamente la deuda y cómo funcionan las deudas. En la primera clase conoceremos qué es la deuda buena y qué es la deuda mala. Y no, la deuda buena no es sólo para comprar activos. Hay más requisitos para que una deuda sea considerada buena y no una deuda mala. En esta clase, en esta primera clase, lo vemos. En la segunda clase vemos conceptos muy importantes que debes saber, que debes interiorizar sobre las deudas. Cómo funciona la deuda, cómo funcionan los sistemas de amortización, especialmente el sistema francés, que es el más utilizado en España, los diferentes gastos, cómo funcionan las amortizaciones, las comisiones de demora, cómo funciona una tarjeta de crédito, especialmente una tarjeta revolving, qué son las garantías, cómo funcionan y cosas muy, muy importantes antes de tener una deuda. En la clase número 3 descubrimos el método de la bola de nieve, el sistema para eliminar las deudas, cómo funciona, cuáles son sus claves y cómo podemos utilizar este sistema para eliminar antes todas las deudas que tenemos. En las siguientes clases vemos lo que debemos hacer cuando realmente no podemos pagar una deuda. En la clase número 4 vemos qué es consolidar o qué es agrupar deudas. Cuáles son los peligros de hacerlo, cuáles son las consecuencias, cuáles son sus ventajas y cuándo nos conviene o no nos conviene consolidar deuda. En la clase número 5 vemos cuáles son tus alternativas cuando realmente no puedes pagar, ni siquiera puedes consolidar deuda, qué es lo que debes hacer y cómo debes hacerlo. Y por último, en la clase número 6 vemos cómo declararnos en quiebra, cómo declararnos en bancarrota, cuáles son sus consecuencias a corto, a medio y largo plazo. Todo esto y muchísimo más en este curso sobre deuda y muchísimos más cursos sobre